¿Sabías que el futuro de la comunicación de las empresas en redes sociales pasa por el vídeo? Facebook quiere apostar por el contenido audiovisual en su plataforma... ...y recomienda a las empresas adoptar este tipo de formato. En el evento Claves para Crecer, celebrado en Málaga... ...responsables de Facebook apuntaban a esta nueva tendencia. En el último año el vídeo ha tenido una gran explosión... ...de hecho se comparten al día más de 100 millones de horas de vídeo en Facebook... ...y es cierto que en los dos próximos años creemos que el 80% de las pymes utilizarán el vídeo. Facebook no sólo conecta con personas del entorno más cercano sino de todo el mundo. A través de la plataforma las pymes pueden construir imagen de marca o atraer a clientes... ...es el caso por ejemplo de Branching. Estamos yendo tan rápido a pesar de que este mes de noviembre hemos hecho dos años abiertos nada más... ...pues la verdad que porque el marketing digital nos ha ayudado enormemente... ...de una forma increíble. Facebook y el creciente contenido en vídeo son ya herramientas esenciales para la competitividad de las empresas.